hoy disculpadme se ha tenido unos problemitas de conexión bueno nada se acaba de levantar ha habido un problema pero creo que ya lo ha resuelto que tienen como está el día sí creo que está la conexión un poquito tontorrona bueno yeti y natas como esto espero que esté funcionando no sé si está funcionando el botón de donar para la campaña ahora voy a entrar con los cerdos es que siempre he querido darme un paseo nunca he tenido una mañana así libre como la tengo ahora y siempre he querido darme un paseo por el santuario y ahora que flor hay gente y esta flor con una rehabilitación se lo voy a dar de tu parte luego volver a entrar y se notaré bueno mira antes de entrar a los cerdos vamos estar aquí juana y nogal ya con los abrigos puestos y seguro que también os apetece verlo a ver bueno aquí está juana y por supuesto está aquí con lengua afuera hola guapo hola nogal el abuelito tiene 27 bueno ya tiene 28 años está aquí espigoleando un poquito alfalfa se había parado sí sí es que me estaba dando un poco de problemas entonces lo he finalizado y lo vuelto a abrir otra vez bueno bueno aquí están con sus a ver se les ve con sus abrigitos sí y ahora vamos a estar un ratito con los cerdos y rayito no sé si os acordáis de rayito a ver por dónde anda un segundito que tengo que abrir aquí un segundito la transmisión se cae pero ahora está así que está funcionando no es normal sandra que a mesa nogal es que es muy muy amable sí que está funcionando vale perfecto bueno bueno aquí el primero que viene es barbosa hola barbosa a ver un segundito que estoy cerrando que es que aquí con su botón del móvil me está costando un poquito un segundito ahora bueno vamos aquí a saludar a barbosa hola barbosa hola qué tal aquí está barbosa es el más joven de esta zona bueno junto con rayito y ha crecido un montón vino y no se salgo de un seno muy pequeño del matadero y vino nada nada casi me cabía en la mano y ahora está ahí hecho todo un señor cerdo está ahora harriet que está malita harriet es la más abuela hemos estado esta mañana con ella medicando la eso y está aquí y está aquí y la hemos tapado así con su mantita ella es harriet hola harriet qué tal está bueno está muy mayor está dando muy delgadita tiene creo que tiene creo que tiene 10 años tendrá por lo menos tiene 10 años sí el tiempo está un poco feo hoy la verdad y nada está ahora tranquilita ya lo hemos medicado y todo y ahora está descansando está con su manta tapadita un poco y nada y aquí están bueno aquí están sus compis voy saludando bueno barbosa otra vez hola galón hola galón qué tal él es galón hola galón qué pasa guapo es muy simpático galón nada los cerdos es uno de los yo creo que es los que más ganas tengo de que estén en el nuevo terreno porque aquí bueno se nos ha quedado pequeño y es un terreno un poco es que rayito es un poco puñetero entonces ahora vamos a saludar rayito y en el nuevo terreno es una pasada porque tiene un montón de rocas y un montón de encinas y todo y es que no se ha ido hola rayito hola rayito bueno él es rayito jajaja hola guapo mira qué pasa guapo jajaja jajaja rayito nada vino con apareció con tres días de vida o bueno más o menos el cálculo que hicimos en una casa en creo que era el logroño tenía que haber una gente estábamos con el rescate de las ovejas de navarrete eran un montón de ovejas que iban a venir y entonces los que tenían que venir les dio un aviso en logroño en un cuarto piso bueno era una casa antigua o algo por la descripción que nos dieron y en el tejado habían ruidos entonces llamaron a una empresa de ratizar y lo que encontramos fue rayito era un jabalí de tres días allí en los centros de recuperación o de fauna y eso no lo querían y le decían que si lo llevaban lo iban a matar porque no era una especie de energética tal tal y cual y si desperezate le encanta que le rasquen sí 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 yo también te quiero rayito también te quiero sí 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 y nada y eso y aquí pues vino era súper súper pequeñito al día siguiente de venir rayito llegó barbosa y entonces hicieron súper amigos y la verdad es que vino muy bien porque uno se daba apoyo al otro ¿verdad huevo? sí bueno a ver quién más tenemos por aquí hola Hart bueno ella es Hart hola Hart hola guapa nada están ahora descansando y por ahí está Herd que es la más... es más activa, tiene la misma edad que Hart vinieron juntas con Gallon pero ella es mucho más activa, ella siempre está por ahí pulando sí, las historias son tristes y... pero siempre son a mí... son muy espenazadoras siempre porque es que normalmente cuando acaban bien pues siempre es un... un... no sé cómo decirlo... algo muy bonito a ver qué más tenemos por aquí, qué preguntáis... Gallon es precioso, sí Harry... sí, Harry... bueno, Harry es... es que está muy mayor hace poco, bueno hace poco hace... casi un... mira, bueno ella es Herd hola Herd uy bueno, pues no sé qué le ha dado no, no la voy a molestar, debe estar ahí con los días y tal, mira que entro yo aquí todos los días vamos, soy el que le da de comer y beber y todo pero bueno, si está ahí un poco, pues está un poco ahí está Adolfo, que Adolfo... espera... ahí está Adolfete que Adolfo sí que es muy miedosete y entonces no le quiero molestar Adolfo en todos estos años no he conseguido conquistarle Adolfo es que vino de una situación muy, 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 muy complicada, es una pasada lo que había sufrido el pobre entonces, pues nada, Adolfo yo siempre lo mejor tranquilete y sólo cuando es inevitable entonces sí que hay que medicar o algo bueno, viene Rayito a saludar, Rayito ven, Rayito ven ven Rayito, viene para que le vuelva a rascar es que... bueno Rayito es así, o sea, Rayito siempre Libertad, Libertad, Libertad Oca sí, bueno, ahora voy para allá, sí tengo una vuelta, una vuelta que dar Rayito, le encanta que... le encanta que le rasquen y siempre viene siempre... viene a que... a que le rasque y se tumba hay veces que directamente voy a dejar esto un momentito así mientras cierro, ¿vale? voy hablando pero... pero eso hay veces que directamente viene corriendo Rayito y... y viene corriendo, se tumba delante mío directamente para que le rasque en vez de esperar a que yo le rasque para tumbarse él viene e intenta adiestrarme y la verdad es que le sale bien porque... claro, cuando te viene un jabalí corriendo hacia ti y se tumba es difícil resistirse a eso yo... yo no he sido capaz bueno estábamos aquí con Noel hola guapo con esas canitas que las canas siempre se entran bien Ana Juanola para los amigos ahí tenemos a... Agus y Parchís que han estado ahí dándose un bañito y... jeje, es un placer a mí me encanta sí, Rayito es un revolucionario pero es muy divertido mi Rayito me parece de los más divertidos de todos es que es muy enérgico eso sí voy a entrar por aquí para no tener que abrir la puerta al lado de las ovejitas un segundito y vamos allá ya estamos Nacho Nacho bueno, aquí vienen bueno, él es Jiger él es Edu Luby... que no me he dado un segundo bueno... nada, las ovejas son... eh... ah sí, a Pachito ahora vamos a ver él es Nacho él es Dani Estrella Colicorti a ver... eh... uy, ya los veo es que... bueno... eh... Estrella Nacho con su patita que quiere que le hagan caso mira, a las ovejas les encanta que le rascan así sí, 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 sí bueno, Estrella muy canillosa y... él es Edén a ver, ¿a quién más tenemos por aquí? bueno, esta estrella quiere ahora su protagonismo espera, espera, espera bueno, a ver quién más él es Dani sí, 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 sí a ver ah no, Colicorti, aquí estás Corti Jiger bueno muchas son las ovejas Silvia Silvia a ver, ¿dónde está Silvia? eh... 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 ¿dónde está Silvia? a ver... pues, a ver, estoy buscando qué raro que no esté con... con Nubi a ver, un segundo un segundo escondete ¿dónde se ha metido Silvia? ah, mira, ahí está, espera un segundito, vamos a ver a Silvia estaba justo detrás de Magui y Magui, como es un poquito más grande hola Silvia aquí está Silvia hola me ha venido Nubi y se ha quitado Silvia bueno él es Diego que vino con... con Inma y está aquí su hermanita pero ¿cómo puedo acordar de lo...? eh... un segundo, que se vuelva... ah, vale, ahora ya pues me acuerdo de los nombres porque es que cada uno de ellos he tenido que ir yo muchos de ellos los he criado yo a Biberón y durante ocho años no han venido todos a la vez entonces, al final, pues eso las ovejas no se parecen tanto como pueda parecer son muy diferentes entre sí es como... imaginaros, no sé un perro, una raza de perro cualquiera a mí no me gusta el tema de razas pero bueno, imaginaros una raza de perro cualquiera ella es Silvia sí, 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 sí ya está intentando es el problema que intentan llevarme atención y no me dejan, me intentan ven aquí, cariño, ven vale y... imaginaos un pastor alemán, por ejemplo, imagínate entonces, se parecen color, el mismo tipo de pelo pero luego las caras son diferentes los racos son diferentes y... bueno, Nacho y entonces es muy... no se parece tanto como pueda parecer en un principio ah, Petra, os acordáis de Petra que estuvo... hasta hace... que fuimos ahí a unas naves en Villavice de Sodón a rescatarla, pues aquí está Petra jajaja bueno... vamos... hay Miguel, mirad y él es Miguel hola Miguel sí... vamos Edén Edén con Jiguer y Dani, bueno y ahora es que me están siguiendo, o sea estoy utilizando todo el rato los nombres porque son los que están... ah, mira, Marina y ahí, como os he dicho, Petra hola Petra luego por ahí están Julieta está Félix, está Evelyn Jogo y Lennon Trasburgo, pero bueno bueno, y... ah, y Teddy y eso son muy bellas, sí y eso, a ver qué más tenemos por aquí en un segundo vuelvo a salir otra vez pero por aquí van a tener que abrir la puerta y vamos a seguir con... con el recorrido bueno, sí bueno, eso voy para otra zona que está el geriátrico está la guardería se ha estado de ahí por ahí y... y nada ah, recordaros que está el botón para donar para la campaña es súper importante esa campaña para poder cambiarnos porque aquí es que además no podemos seguir entonces... pues eso, está el botón que lo hemos puesto es nuevo, lo hemos puesto hace poco y es súper, súper, súper importante muchas gracias ah, si ya llevamos 118 euros muchísimas gracias a todo el mundo bueno, pues sigo, seguimos, venga a ver, vamos a ver a Odey venga, un momentito hola Rebeca a ver... Odey ven, 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 Odey tan bonito él un saludito, que vamos para allá y aquí está Odey Odey ¿no? yo sí, yo no me olvido de él está grandísimo, sí vamos a ver también a Rob ven, Odey vamos a ver a Rob a ver Rob a Rob le encanta meterse debajo de la forrajera hola hola Rob hola guapo sí hola guapo ¿qué pasa? le gusta, no sé por qué hola Odey mira joder, le encanta que entre aquí a saludarle y le gusta la cámara sí, no me extraño si yo fuera tan guapo como tú también me gustaría no le robes una pasada está ahí, no le quiero ahora está cómodo ahí si no le cogerían brazos pero guapo bueno joder le encanta que le rasque así y mira qué carita pone y aquí aquí le encanta aquí le encanta más bonito que todas las cosas me encanta cuando son bebés y luego ves que salen adelante y se hacen unos casi un ovejo de pleno derecho mira que pestañas tiene voy a cambiar la cámara un segundo mira que pestañas tan bonitas tan bonitas bueno vamos a seguir vamos ahora al geriátrico voy a hacer una trampilla y voy a pasar por aquí voy a abrir la puerta un segundito que estoy saltando pero que no nos vea nadie hola a ver quién viene bueno aquí está Concha os acordáis un tren le seccionó la pezuña en las rozas entonces lleva ahora mismo lleva esta pequeña prótesis porque estamos esperando a que a que le bueno se le desirrite un poco se le se le mejora un poquito la zona para volver a poner la otra prótesis a ver qué más tenemos por aquí a ver a ver trillicitas mías bueno fauna ojo y flora y primavera y primavera hola pablito espera 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 si son enormes las pestañas pablito hola guapo veis que está amputado de aquí y ahí se apaña súper bien lleva cinco años ya sí cinco añitos y bueno y por aquí hay unos cuantos más bueno ahí está Eury que está aquí recuperándose a corralinda hombre claro que se echa de menos yo la echo de menos cada día era yo he conocido pocos seres de cualquier especie incluida humana así de especiales como era ella y me da un montón de pena que que estuviera tan poco tiempo con nosotros de hecho el día el día que se moría la tuve yo en brazos la empezó a morirse en mis brazos y me quedé con ella estuve pues no sé un par de horas y fue muy a ver a mí fue un día bastante triste no lo dije ni nada pero pero fue muy triste pues porque al final no mola mola que si ya tienen una oportunidad pues la puedan disfrutar un poco más pero bueno por lo menos aquí fue relativamente feliz ah fue muy feliz yo creo que sí eee ah pues pues concha está muy concha aquí entonces porque bueno y ahí está Frida Frida está amputada de adelante ¿lo veis? tengo aquí un problema y se ha amputado de adelante aquí está Pauna poniendo esas caras que pone ella primavera oh Pablo y a ver a ver quiénes teníamos aquí rubi ella ciega oi Flora que susto pero si sabéis que era yo concha y rubi rubi es ciega y a ver qué más tenemos por aquí a ver aquí está Victoria hola Victoria la guapa bueno Pablo sí por supuesto Pablito y vamos a seguir un poquito por ahí a ver quién tenemos sí yo también lo creo sí vivimos una buena oportunidad yo creo que sí yo creo que lo más importante es no pensar que que la vida es para siempre ¿sabes? sino que la vida tal y como la que no hacemos tiene un principio un final y que y lo más importante es que ese ese tiempo que estén esté lo mejor posible tengan los cuidados que necesitan y todo ehm no pero a ver igual me enteramos un segundo un segundito voy a que voy a por zanahorias espera bueno aquí está Napo un segundito espera Napo ¿dónde está Flora? ah pues la Flora está en realidad Flora digo Flora está ahora con Flora espera un segundito vale pues vamos a ver primero Napo Napo ven hola Napo con su abrigo hola Napo tan bonito tú sí tú tan bonito a ver espera bueno aquí está si uy 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 muy guapo Napoleón que como reconozco a todas pues porque todas tienen su historia por la mayoría he ido yo mismo en persona y los he cuidado los he curado entonces al final pues bueno nos une una historia algo más larga que solo el rollo y luego aparte cuando vives con las ovejas y en general aprendes a diferenciar los rasgos son muy diferentes en realidad bueno aquí tenemos Moiro Moiro ven ven sí él es Moiro lleva 11 años con nosotros creo y aquí quien está wey la flor del santu Antonio Alice y flor hola mi amor guapa moiro espera voy a estar con esta mano y con la otra rascando a Moiro ¿qué pasa mi amor? sí espera bueno aquí está Moiro que no me deja ahí con el teléfono y aquí flore flore tía linda bueno aquí Moiro sí 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 y nada flor está ahora con su rehabilitación carita más bonita tiene bueno a ver ahí ahí está Pancho siguiendo a Rebeca bueno pues ya que estamos vamos a saludar a Pancho venga ahora para llegar ahí a tener que dar un montón de saltos espera bueno a ver por dónde sigo un segundito que ahora me toca dar un saltito por aquí porque como voy con el móvil pues abrir las puertas es un poco más más esto vale un segundo ya estamos bueno ya está bueno vale veis de hecho me he dejado me he dejado abierta la puerta vale ven 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 nada está ahí cotilleando si una pasada ahí está espera voy a sujetame un segundo voy a coger ven aquí ven aquí ven aquí como cuando ahora es un bebito uy ya no es un bebito espera como si no fuera será ya a la guardia perfecto ahora todo bien luego voy a pasar a ver un beso un beso ahí un beso vale bueno gracias Susana saluda saluda por eso bueno ah mira aquí está Ivana y Arianna Ivana y Arianna con todo el espacio que tienen siempre se vienen al rinconcito de pensar les encanta esto mira vale Ivana cariño vale mi amor bueno y es Ivana ya la conoceréis es una de las vacas más simpáticas que he conocido nunca qué pasa mi amor y también van a disfrutar mucho en los santuarios porque ahora en el que estamos son dos fincas entre las dos suman seis hectáreas y medio un poquito más y qué bonita es y de nuevo son 40 además súper bonito todo con encinas compraderas va a ser perfecto para ellos si queréis podéis donar ahí en el botón que hemos puesto que llevamos ya 118 euros recaudado y ay qué bonita que es y nos vais a ayudar muchísimo así que muy importante para nosotros para ellos y para todos los que están por venir ahí sí que vamos a salvar un montón de vidas y ya nadie nos podrá decir nada lo tenemos todo súper bien y ella también estará súper 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 bien y esto si les gustan los belfos de los perros eso es porque no conocí los de las vacas son súper bonitos súper bonitos sí están bonitas uy Napo aquí está Napo otra vez Napo sí sí y bueno a ver vamos a saludar a Rodolfo Rodolfo es un pavo al que le encanta que le abracen ojo cuidado eso ya por ahí arriba hay un águila imperial que se la estoy escuchando hola Rodolfo bueno él es Rodolfo y le encanta que le abracen y le den besitos es porque a las voluntarias le dan muchos abrazos y muchos besos y se han dado cuenta que le encanta y le encanta que le abracen así chichichin pues Rodolfo vino no hace mucho sí bueno es muy majete Rodolfo bueno por ahí tengo a Pancho vamos a saludar a Pancho 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 ven a ver ah paso por aquí Pancho ven uy uy a ver Pancho ¿dónde está Pancho? ah sí Pancho estás aquí Pancho ¿qué pasa Pancho? nada está ahí ahora a tope porque hay un montón de raicillas por ahí y está en fase superactiva de raíces buscando a tope a ver a ver a quién más tenemos por aquí un segundo a ver ¿qué veo por ahí? Pancho sí Pancho me da mucho sí además se ha hecho super super grandullón a ver a quién tenemos por aquí bueno aquí está Ricky que sí tiene que seguir estando aquí hasta que se recupera un poquito más hola Ricky pero estaba durmiendo y no quiero molestarle ahora hola ah oh 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 ahí quiere que le rasque espera voy 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 venga sí que voy a entrar porque oh oh espera voy voy a rascarte voy a rascarte espera me lo ha pedido y si me lo piden pues cómo le voy a decir que no espera que hoy 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 espera voy a poner así para que lo veáis bueno cuando un cuando un cerdote esto es que te está pidiendo te está pidiendo que le rasques hoy 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 las nalgotas y espera y aquí hoy 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 Ricky hoy Ricky Ricky por si no os acordáis es el que tiene esto a ver se ve se ve no se ve si la la está la patita mal y le encanta como tiene la pata pues la verdad es que muchísimo mejor sorprendentemente entonces bueno ahora habrá que buscar seguramente será cuestión de prótesis pero hay que esperar 15 días más 15 días más con el vendaje con el vendaje con la medicación y hacer una última valoración ya cuando cuando ya han pasado los 15 días para ver para ver si todo ha ido como esperamos y entonces empezar ya a buscar una solución que solución es el problema este de pues de no tener la pezuña y de estar apoyando ahí directamente sobre 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 no un muñón pero pero bueno casi los cerdos son súper cariñosos no sé si lo sabíais les encanta bueno voy a dejarla aquí tranquilito y vamos a seguir un poquito por aquí que ahí estoy viendo Agustín a ver un segundito que tengo que cerrar que si no se sale y con el vendaje voy a buscar una charca donde meterse no se puede meter en charcas mientras tenga el vendaje puesto bueno para ponerle vendaje hay que hay que sedarle y todo entonces no se puede espera un segundito lo voy a dejar aquí un momento y si un segundito esta puerta tiene truco vale vale ya estoy aquí disculpadme bueno Agustín Agustín papo ¿qué pasa? uy 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 Agustín está aquí buscando aún cosillas que que picotear vamos voy a buscar a Eneko que Eneko es muy majo a Eneko y Abaku ahora tengo que encontrarlos primero y son cerdos muy simpáticos de estos hay 128 euros que bien bueno os recuerdo que nos estáis conectando que hay un botón en el que podéis donar y es muy importante porque porque es para la campaña es para cambiarnos para para poder seguir rescatando animales aquí nos están poniendo muchos problemas y todo y además nos están obligando a cambiarnos porque bueno ayer hicimos una publicación de la nueva normativa de santuarios y eso requiere pues un tipo de esto y este pues no 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 aquí no no podemos entonces perdonad es que estoy buscando a a Eneko que no sé dónde se ha metido a ver si lo veo por aquí no pues no está pues creo que ya sé dónde está pero entonces me tocará una vuelta más pues pues eso y y nada Agustín es muy gracioso sí sí gran labor muchísimas gracias hacemos lo que nuevamente podemos nos gustaría hacer más pero bueno también no está limitado a su capacidad a su recurso y a todo pero dentro de lo que esto hacemos todo lo que podemos eso sí que lo puedo prometer bueno voy a entrar aquí a ver a quién tenemos por aquí a ver a quién tenemos por aquí a ver a quién tenemos por aquí y por aquí y por aquí tenemos a Galicia hola Galicia hola Galicia bueno ya es Galicia seguro que la conocéis aquí está o sea te preguntáis por ella pues aquí está a ver quién más tenemos por aquí alguien más tenemos por aquí a quién tenemos por aquí a Ebro hola Ebro a Domingo hola Brondolín bueno a Galicia aquí muriéndome para que la agaso sí apá sí tú la más bonita siempre a Ebro mirad qué guapetón se ha hecho con esos ojazos aquí está Domingo deberíamos recibir más ayudas a mí me encantaría pero bueno también al final te ayuda quien cree en tu trabajo quien cree en lo que haces cada vez nos conoce más gente cada vez le gusta más gente entonces bueno nosotros hacemos lo que lo que podemos para que nos conozcan y para que se nos apoye y luego la gente debe decidir entonces yo no intento pensar tanto en deberíamos recibir más ayuda sino en que me encantaría obviamente sino en cuánta estamos recibiendo y cuánta necesitaríamos un poquito más y con eso pues intentábamos hacer todo lo que podemos para ayudar a los animales como Ebro como Ebro sí tú hola guapo la historia de Ebro yo creo que ya la conocéis todos y por supuesto la de Galicia 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 la de Galicia también y la de Pablo pues la misma que Galicia pero Pablo no es estará por ahí Pablo es un poco más de pegadete Ebro guapo sí vale vamos a seguir por aquí bueno bueno espera vamos bueno Julián hola Julián sí 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 Julián sí a ver ¿a quién más tenemos por aquí? tenemos a Paz a Domingo ahí tenemos a Amparo digo a Ana a Alana ahí tenemos a Bea ahí tenemos a Vanessa Vanessa siempre siempre va a ser tan timidilla ha sido toda la vida y a alguien de nos por aquí a ver a quién tenemos por aquí Pablo Pablo ¿saludas o qué? mira bueno Gali por supuesto Gali en cuanto puedes se acerca a Pablo Pablo Ebro tiene unos ojazos increíbles ¿por quién siento un cariño más especial? sí que es difícil la pregunta va a poner pocas en realidad yo intento y no es fácil ser capaz de de dar mucho cariño a alguien cuando lo necesita y luego poder cambiarlo a otro ¿por qué? porque como yo muchas veces me ocupo de los bebés mientras más cariño le das pues y lo haces con más cariño pues más más entrega ¿no? y mejor va a salir entonces ahora mismo Flor claro Flor es mi pequeñola ahora pero bueno intento eso intento ser capaz de repartir cariño y no volcar mucho sobre alguien porque todos lo quieren y todos lo necesitan entonces es complicado no sé si se me está entendiendo lo que quiero decir porque es difícil de explicar pero pero en la medida de las posibilidades intento ser capaz de repartirlo siempre haya pues Flor por ejemplo ahora me tiene robado el corazón no os voy a mentir además es que es muy tierna necesita mucha ayuda es muy bonita y nada Napoleón también pero bueno Napoleón al final tiene el tema de este rol que le va a ir dando problemas seguramente pero que al final al final él está haciendo él lleva una vida normal o relativamente normal Flor no Flor necesita muchísimo trabajo para para poder para poder llevar una vida más o menos autónoma que no es necesario que sea autónoma porque yo le voy a ayudar igualmente pero mientras más mientras menos trabajo lleva su vida mejor va a estar ella que más autonomía tenga y más tiempo hay para dedicar a otros claro bueno aquí está la familia Valentinos están buscando es que mirad aquí en este sitio a ver aquí este sitio pues este de aquí está reservado para los Valentinos hay tres pero faltan tres más y siempre se busca el mejor sitio pero el cielo está ahí que no va a haber sol este es el sitio de tomar el sol están ahí Laura pues Laura no tengo ni idea la verdad dónde está estará con yo creo que Laura ahora estará igual está con Lancelote con Lancelote el conejito o o no lo sé ahora la la buscaré es que no sé exactamente dónde está ya me he puesto aquí con esto y y la verdad es que ya el arte de vista hace un rato Napo 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 hola Napo bueno ahí está Napo otra vez y oye voy a ver dónde están espera que creo que esto os va a gustar verlo voy a ver dónde están y y a ver si espera un poquito porque lo bueno yo creo que sí yo creo que están para allá vale perfecto bueno los toritos y vacas es que es mejor que yo me siento más cómodo cuando voy yo solo porque los conozco también y así que voy a estar aquí súper tranquilo y súper todo bueno estoy entrando que no se den cuenta que estoy como hay algunos que son muy tímidos luego se se van y que no se ven en qué puesto y lleno voy a ir leyendo más preguntas ¿lo has visto dando lloro? ah vale pues ah esta mañana sí el el vídeo es que la madre se llama Valentina y la madre vino pues estaba embarazada entonces dio a luz el no dio a luz no perdona el rescate fue el día de San Valentín de hace un montón de años y se llamó Valentina y entonces pues somos los valentinos los gallos que hay muchos gallos y los gallos los gallos cantan todo el día cantan al amanecer es mentira cantan de noche de día si uno canta otro responde le empiezan a responder y están una hora y media respondiéndose constantemente a ver ya estamos aquí uno dos tres vale aquí estamos todos bueno pues mirad Marius Ruth Manuel Mónica Javi y Elena vale vamos primero espera vamos primero con Marius son un poquillo tímidos entonces por eso siempre voy así yo tengo mi protocolo para estar con ellos y y mi protocolo para estar con ellos siempre que ellos estén lo más cómodos posible y no agobiarles nada además como Marius por ejemplo tiene cruce de lidia pero las últimas no en sí que son de lidia que eso no pasa nada eso lo que hace es que son un poco más salvajes entonces es como la diferencia entre una oveja y un ciervo son animales más más estresables y que se apartan más que se incomodan más y se van entonces siempre van siempre van así vale a ver bueno hola Marius hola ¿cómo estás? guapo uy guapo ¿le das un besito a la cámara? un besito a la cámara un besito un besito un besito están bonitos está muy tranquilito aquí les encanta este sitio aquí días así que no hace mucho valor vale vamos más para allá a ver vamos a ver ¿vienes? bueno creo que quiere venir a ver ¿dónde estás? ¿quiere venir? no aquí te viene bueno ahora vamos con Ruth Mónica y Manuel sí muy guapo varios todo un un guapetón muy muy bonacho mira ella Ruth como es de Lidia muy 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 pequeñita muy pequeñita y muy bonita hola Ruth hola ¿cómo estás? no te hagas la despista en la sorprendida que me estás oyendo hace un buen rato está aquí pues rascando un poquito es que os tenéis que esperar un poco porque porque la hierba tiene que crecer está claro que la intentan ahí pero bueno vamos a ver Mónica Mónica es de la de Boiro aquí está Mónica hola Mónica ya veis está ahí rascoleando ahora vamos a ver a Manuel hola Manuel Manuel es el que sí que es toro de Lidia o sea considerado de Lidia puro y duro y blanquito hola Manuel hola guapo está ahí está entretenidillo el muchacho sí se hace lo interesante a la Ruth Manuel ¿qué pasa? tiene unos cuernos enormes el muchacho y han ido creciendo hola guapo Manuel es el más tímido por eso no quiero acercarme bueno estoy a un metro y medio pero es que si me acerco un poco más se va a apartar y se va a ir es muy 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 timidillo muy timidillo así como todos están super bueno es tan delgado lo que pasa es que al ser de pelo blanco parece más delgado pero bueno tienen ya no no estamos repartiendo yo aquí con ellos últimamente estoy un rato pero están ellos tranquilos a su rollo y tal nosotros normalmente estamos con los demás los necesitan un trabajo a mi me encantaría pero es que teníamos que ser muchos más si no lo somos entonces pero si nos apoyan no podemos ser porque mientras más apoyo pues más esto ahí lo tenéis abajo para que nos podamos cambiar de terreno o para bueno para poder seguir ayudando los animales que siempre es importante sé que soy un poco pesado pero es que me ha hecho mucha ilusión tener el recorrido cuando me he enterado que estaba el botoncito ese y me ha parecido súper guay que podáis ir decidiendo si nos apoyáis viendo directamente el directo que hay un botoncito por ahí hola Ruth mirad uy a ver si ahora se va a poner a la merme me encanta esto chiqui chiqui me encanta lamer las botas a Ruth siempre le gusta mucho lamer las botas es así Ruth ¿qué vamos a hacer? pero bueno es que me gusta mucho que lamer las botas porque al final pues bueno las botas tienen ahí no por muchos sitios y tal y prefiero mantener un poquito de esto prefiero que lavar el suelo a que esto todos modos me he quedado ahí con el rollo de que quiero ver a Nemo bueno pues son los ay gordita es que se ha quedado ahí tan timidita me encanta Ruth me parece siempre súper tierna a ver ¿qué más tenemos por aquí? saludos ah muchísimas gracias muchísimas gracias por la portación tendo para allá esto es que es una zona más grande y tarda un rato y a ver o sea yo tengo controladísimo siempre donde no puede estar en Econ me extraña me extraña muchísimo no haberlo visto con lo cual se me quedo ahí en algún pequeño dormitorio o algo igual he pasado y no me he enterado sí somos muy guapos cuando cuando me parecieron ratoncillos eran muy 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 pequeños pasaban no sé 20 kilos yo que sé tenían dos meses y yo dije uy si parecen ratones más que toros y vacas luego con el tiempo se van haciendo van creciendo y se van teniendo así ese porte imponente ¿no? que tienen bueno vamos a ver un montón de Angelines que está aquí separada desde hace 8 meses que ya va siendo hora de juntar porque tuvo una subluxación de cadera ¿cómo va a hacer una? ah perfecto si me parece genial llevo un rato andando parece que no pero con las cuestas y eso pues Angelines tuvo una subluxación de cadera y la única solución que tiene eso es reposo mucho reposo entonces le hicimos aquí para que pudiera verlos aquí un dormitorio un poco apartadito y pero frente oh Angelines no pongas esa cara ven acércate si no te acercas no te saco a ver ven ven por aquí espera estoy esperando porque te voy a poner un poquito de te voy a poner un poquito de forraje ahora se lo he terminado es que no veas parece una pequeña lima Angelines ven a ver Angelines muy bien guapa veis ella está aquí y ahí está nosotros entonces aquí para que se puedan ir viendo muy bien guapa nada ahora le pondré esto es que tampoco me quiero quedar mucho si no se empieza a poner nerviosa y no la quiero poner nerviosa si no tengo aquí la comida pero ahora en cuanto termine el directo cogeré y esto además se le ha roto el bebedero se le ha rajado y justo han llegado allí a los bebederos lo tengo que cambiar ahora para que tenga ahí esta hora sin agua se lo lleno hasta mañana hasta arriba pero sé que se va pateando entonces esto ahora bueno cuando termine aquí siempre hay muchísimo trabajo a ver ahora vamos a ver un momentito a flor otra vez porque aquí tumbadita con mirad con moiro mirad que esta va más bonita ¿qué tal? hola interpretación y y ya desde entonces está frita si no puede ya la botona patita la esté molestando un poquito porque la estoy obligando a mantener aquí la posición y a veces cuando no hace así de que se cansa pero bueno ahí está bueno pero tiene que hacer ejercicio joder ya quisiera yo que lo hice ejercicio cuando estos fueron así con dos personas ahí preocupadas por mí ayudándome y no yo buscándome la vida muchísimas gracias Rocío pero su familia no hace más que desanimar pues a ver Natalia ¿qué consejo daría? lo primero depende el tipo de proyecto en el que te vayas a meter lo ideal es que es como en cualquier cosa que quieras hacer tener las cosas muy claras saber que todo proyecto requiere mucho sacrificio y esto por ejemplo requiere un sacrificio enorme o sea a mucha gente puede decir que le encantaría pero en realidad creo no conozco a ninguna persona que se cambiaría por mí porque al final yo estoy aquí todos los días todos los días del año todos los días me tengo que levantar a la misma hora da igual a qué hora me acuste muchas veces me acuesto un poco antes o si hay mucho trabajo de ordenador una urgencia lo que sea me tengo que acostar al día siguiente estoy y nunca tengo un día para poder recuperar en el futuro espero que sí pero ahora mismo es así ahora mismo y esto lleva así un montón esto lleva así un montón de años entonces lo primero que requiere muchísimo sacrificio pero bueno si tienes claro lo de los animales es que cualquiera que estamos en los animales sabemos que requiere mucho sacrificio luego la familia hay cosas con las que se puede contar y hay cosas con las que no si no te apoyan pero tú lo tienes claro no le hagas caso informarte bien y empezar o sea si al final lo más difícil es empezar luego cuando empiezas a trabajar empiezas a ayudar a los animales yo creo que es muy importante tener claro que que lo que tienes que hacer es mostrar tu trabajo es muy importante que muestres tú no es solo que lo hagas sino que te esfuerces en mostrarlo para que la gente lo pueda conocer y lo pueda apoyar para que se puedan sentir inspirados o motivados y te apoyen si no lo muestras da igual el trabajo que haces no te van a apoyar y si te esfuerzas en que te conozcan pero no les motivas tampoco te van a apoyar yo a mí me parece súper importante que la gente apoye porque quieren o sea porque creen en lo que estás haciendo es lo más importante y entonces a medida que te van apoyando pues puedes trabajar más por ellos eso es fundamental luego la gente no te desanima en general no te desanima con esto te desanima con cualquier proyecto entonces hay que tener en cuenta que te tienes que rodear de la gente para un proyecto te tienes que rodear de la gente que te va a ayudar te va a potenciar yo por ejemplo cuando Laura y yo nos conocimos fluyó tenemos nuestro mal y nuestro menos al final somos dos personas pero que fluyó y se puede trabajar perfectamente estamos ayudando a los animales estamos todos súper comprometidos cuando encuentras a esas personas que te van a ayudar eso lo sabes entonces eso es lo primero no sé si esto te sirve o mi hermano sí mi hermano bueno yo tengo un hermano gemelo que hace lo mismo en Valencia muchas veces nos preguntáis pero es mi hermano gemelo en unos días nos vamos a ver nos vemos muy pocas veces una o dos veces al año y vamos a estar unas horas juntos y nada me haré alguna foto para que lo veáis que no miento entonces si preguntáis con pasión de animales Alberto y yo soy Eduardo Eduardo y Alberto pues somos gemelotes toda la vida y siempre meditan de nosotros es un sacrificio sí sobre todo sí los santuarios son sitios muy sacrificados porque es que los animales vienen para quedarse no vienen temporalmente entonces sabes que cada vez que rescatas un animal es para el resto de su vida y tú vas a intentar que duro lo más posible entonces imagínate cuando es como aquí que hay 300 son 300 animales que vienen aquí y son una vaca por ejemplo de una esperanza de vida de 25 años 20-25 años un burrito de más y Greta nace aquí o sea que lo tienes que hacer claro pues eso no sé Natalia lanzarse y ya está lanzarse nosotros decimos así y bueno mira la flor un poquito estoy llegando ya sin batería si se corta no es porque ya haya querido sino porque hola flor venga vamos vamos venga todavía un poco cansadita pero muy bien muy bien esa, esa, esa hay que moverla muy bien venga vamos hola flor muy bien mira aquí preciosa ves flor flor comiéndase una flor no a perros no nos dedicamos a animales explotados muy bien o sea animales de granja digamos a perros ya hay un montón de es que a ver nosotros empezamos con los a rescatar animales de granja considerados de granja o sea cerdo vacas ovejas cabras pavos gallinas etcétera porque no había nadie que lo hiciera entonces Laura en ese momento trabajaba una protectora en la protectora Valencia y ahí cuando llegaba un un animal considerado de granja se lo devolvían a los ganaderos sabes entonces no nos parecía justo sabes y a partir de ahí fue cuando decidimos que teníamos que empezar a ayudar a esos animales a los que nadie ayudaba además hay un montón nosotros en aquel entonces quiere venir aquí pero no puede van unos barrotes de mí ahora mismo y había es que además miles de millones o sea es que es una pasada está aquí que quiere pero no puedes hablar a flores te tienes que esperar un poquito y y nada entonces por eso empezamos por ese motivo entonces nos dedicamos a animales de granja aquí viven algunos perros pero bueno ahora son dos perritas se han ido muriendo se han hecho mayores pero es de antes o sea es de antes y de gatos viven algunos gatos pero porque era una colonia que alimentábamos y cuando nos cambiamos a un sitio no la éramos incapaz de dejarla ahí la cogimos entera y no la llevamos y cuando vinimos aquí la cogimos entera que eran treinta y pico y nos los trajimos aquí entonces y hay gatos por ese bueno y Momo que directamente nos lo tiraron por la valla vamos y y eso pues pues nada no sé dónde está Neko es que no estoy en una idea y me daría pena que se cortara antes es que Neko es tan 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 adorable es tan bonito como saluda yo creo que son los saludos más bonitos del santuario los de Neko entonces voy a ver si los encuentro porque ya se me ocurre un solo sitio donde podría estar porque normalmente no está ahí pero con este con este día igual ha dado por por meterse ahí dentro y y eso así a ver a ver si si lo encuentro no este es Baku hola Baku hola Baku es el más hablador hola mirad que hoja que tiene voy a cambiar la cámara porque es que el ojo de el ojo de Baku es que es súper en los ojos los los cerdos tienen unos ojos súper súper humanos y la gente no lo sabe hola Bakusito hola Bakusito lindo y eso claro claro es que hay que sí es hacer lo que se puede nosotros empezamos a nivel particular salvamos bueno empezamos con perros y gatos luego empezamos a salvar algunas ovejas y gallinas y fue cuando ya vimos que para seguir ayudándoles teníamos ya que constituirnos como asociación legalizar la situación y todo y fue cuando empezó una odisea porque porque los santuarios no están no están no están regulados ni nada entonces digamos que la única o sea la ley solo contempla solo contemplaba que que un que un animal de granja podía estar en una granja o ir al matadero porque solo se vivía para eso entonces claro pues imaginaros todo lo que nos hemos tenido que enfrentar y y poco a poco pues bueno tras mucho trabajo mucha presión y mucho todo pues se empieza a reconocer un poco pues no encuentro aneco y esto me voy a quedar sin batería porque me queda me queda un 2% entonces pues nada muchísimas gracias a todas las personas que habéis colaborado a todas las que colaboráis habitualmente a todas las que colaboráis puntualmente a todas las que hacéis posible el santuario vegan en mayor o menor medida ya sea con un euro al mes o con la cantidad que sea eso es lo que hace posible que nosotros podamos hacer todo esto que os he enseñado y aún habría más pero sé que me estoy quedando sin batería quería agradecerlo muchas veces he hecho esto para vosotros os recuerdo que tenéis ahí el botoncito donar si queréis seguir colaborando un besazo enorme de parte de todos los habitantes de parte mía de parte de Laura que no sé dónde se ha metido yo creo que está con con la Ancelot y yo cuando está con la Ancelot no me molesto porque es tan estresable el pequeñín que me da me da miedecillo y todo y nada os quiero un montón y muchísimas gracias un abrazo enorme un abrazo enorme un abrazo enorme